Capítulo 9, y así comienza la guerra un día nublado pero brillante había descendido sobre National City cuando hombres, mujeres y niños habían llegado al frente del agua y algunos incluso estaban vestidos de negro y azul. Fue un día emocionante para las personas que se habían reunido aquí ya que la estatua de Supergirl iba a ser develada por la propia Lena Luthor. Fue una enorme ironía para la gente de National City ya que un Luthor iba a desvelar una estatua de un kriptoniano. Quizás todavía había esperanzas y un Luthor y un kriptoniano pudieran abrazarse y tener una amistad propia. Quizás, este resultaría mejor que el ex Luthor y Superman. En un edificio cerca del paseo marítimo estaba Supergirl cuidando a las personas de abajo. Estaba escudriñando el suelo, el mar y el cielo en busca de amenazas y de esa persona que había puesto su vida en un dilema una vez más. Su corazón era un mar de emociones tormentosas a diferencia de las personas de abajo que eran positivas y alegres. Aunque fue un honor ser elogiada por sus logros, no pudo disfrutar realmente este momento. La pérdida de Narell todavía estaba fresca en su mente, y este nuevo parecido de su amante la estaba volviendo loca. Ella fue sacada de sus pensamientos con la aparición de John que se había transformado de nuevo en su forma humana. Kara suspiró. No hay señales de Blocksport por ningún lado. John asintió. Es tranquilo aquí, y eso me gusta. En Marte, rara vez volé así. En Marte, volé para la batalla, no por placer o por placer. Sin embargo, en la Tierra, las cosas cambiaron. Cuando volé por primera vez aquí, estaba en el cielo disfrutando de la paz y la serenidad, la tranquilidad. Fue un gran bálsamo para mi alma. Kara miró al cielo con tristeza. Bueno, no es por eso que estoy aquí. John suspiró. Por favor, perdóname por decir esto, pero parece que estás cortejando demasiado vacío últimamente. Eso no eres tú, chico. He tratado de ser Kara Danvers durante 15 años, John. Me di cuenta de que no se supone que sea ella. Ella es solo un caparazón, una falsificación. Nunca estuve destinado a ser humano. Sin embargo, tienes un corazón humano. Late, duele y duele como todos en el universo. No lo elimines de tu vida, Kara. Si haces eso, perderás la parte de ti que es esencial. Kara lo miró con tristeza. Yo, no puedo ayudar a la gente si estoy roto. John negó con la cabeza. No estás roto, hijo mío. Eres la persona más fuerte que conozco. ¿O ya has olvidado cómo me salvaste? Kara lo miró sorprendida. No te sorprendas, niño. Me enseñaste que mis pérdidas me hicieron más fuerte, no débil. Obtuve todo eso de Kara Danvers, no de Supergirl. Kara Danvers me enseñó a renunciar a la venganza, no a Supergirl. Kara se secó una lágrima del ojo. John, ¿todavía sueñas con ellos? ¿Alguna vez sueñas con tu familia, tu esposa y tus hijos? Esta vez, John miró al cielo. Sueño con ellos todos los días, Kara. Ella asintió con la cabeza. El último par de meses que sueño, sueño con Narely y mi madre. Ellos están tratando de decirme algo, y yo me acerco a ellos, pero nunca puedo llegar a ellos, sacudió la cabeza y endureció la mirada. Necesitamos enfocarnos y mirar el cielo. John la miró con un suspiro. Él también soñó con su madre y su padre, con su esposa e hijos fallecidos, y con su querido hermano, Malefic, a quien perdió pronto. Si tan solo estuviera vivo. Quizás, podría hacer las paces. XXXXXX en el suelo, Alexandra Danvers, codirectora de la DO, estaba ocupada observando el área, caminando entre la gente mientras estaba atenta a Blocksport. Este año nuevo y los dos últimos meses habían sido muy interesantes para ella. algunas buenas y otras malas. Lo bueno fue que la ascendieron y le dieron nuevas responsabilidades y un rango mucho más alto. Lo malo fue perder a Magie. Alex deseaba tanto un hijo y Magie lamentablemente no. Ella estaba gobernada por sus propios demonios y su propio dolor. Alex pensó que podía superar esto, pero realmente no podía. Alex y Magie se separaron amistosamente, aunque fue una separación triste. Habían pasado la noche juntos por última vez antes de separarse. Y después de ese día, Alex puso todo en el trabajo tratando de descifrar quién era este parecido al amante de cara. Había tropezado con barrera tras barrera, dificultad tras dificultad. Uzumaki Naruto era un enigma, y le resultaba difícil creer y comprender. No se sabía nada sobre el lugar de nacimiento o sus padres. Su residencia actual era incluso un misterio para ella. La única información que pudo obtener fue que él se graduó de la National City University con calificaciones increíbles y con tal velocidad que era humanamente imposible. Había adquirido varios títulos en psicología y se había formado para convertirse en terapeuta. Sin embargo, si bien esta información fue interesante, no fue suficiente para satisfacer su curiosidad. Se había enterado de que Uzumaki Naruto había servido en el ejército de los Estados Unidos como médico del ejército. Cuando trató de profundizar más, no pudo ir más lejos a cada paso. Aparentemente, sus archivos y registros estaban sellados, y hubo una inmensa cantidad de trámites burocráticos en torno a este asunto. A pesar de las considerables capacidades de Wynn, tampoco pudo aprender más. Este asunto se convirtió en un gran problema ya que la propia señora presidenta había intervenido y acudido personalmente al DO. Tanto ella como John le habían aconsejado que se mantuviera al margen de este asunto y que no metiera la nariz en temas tan delicados. Si bien ella era escéptica, ambos le dijeron que Uzumaki Naruto no era una amenaza para la seguridad nacional y que simplemente debería dejarse en paz. Aunque Alex les había prometido que dejaría de investigar este asunto, fuera de los libros, hizo que Wynn investigara, pero fue en vano. Perder a Maggi había sido un golpe tan punzante, y necesitaba algo para no pensar en las cosas. Entre esto y la tristeza de su hermana, no se veía demasiado bien. Alex, tal vez deberíamos dejar pasar esto. Wynn declaró con calma. Wynn, ¿no ves esto como algo alarmante? Un tipo que se parece a Nadel aparece de la nada, y cuando tratamos de aprender más sobre él, seguimos encontrando obstáculos. Esto no puede ser una coincidencia. Este hombre, algo parece raro en él. Entiendo su punto, pero escuchó a John y al presidente. No deberíamos involucrarnos en cosas más allá de nuestro nivel salarial. La teoría de multiverse es real. Quizás, él es la versión de nuestro NAR de otro mundo. Podemos pensar en esto cosas más tarde. Este es un día feliz, pensamientos tan felices. Lo sé. Aún así, no puedo evitar preguntarme qué significa todo esto. Alex fue sacada de sus pensamientos cuando una niña pelirroja de ojos violetas chocó contra ella y le dijo que lo sentía mientras corría hacia adelante. Luego vio a una mujer de cabello castaño acercarse a ella mientras llamaba a su hija. Rubi, Rubes, cariño, ven aquí. Creo que le debes a la dama una disculpa adecuada. Siento mucho haberme encontrado contigo. Alex se rió entre dientes. Está bien, chico. Sucede, no es gran cosa. Puedo ir mamá. ¿Quiero estar cerca? Alex sonrió al notar que Rubi estaba bastante emocionada de poder ver a su hermana. Se sintió humilde y honrada de que la gente pensara en el mundo de cara. Está bien. Sin embargo, no demasiado cerca para que no pueda verte. Estaré cerca. Alex se volvió hacia la madre. Ella es divertida. Gracias. Solo estoy tratando de disfrutar del microsegundo de paz que tengo antes de que ella se convierta en una adolescente. Adiós. Adiós. Rubi y su madre habían llegado a la multitud, ya que Lena Luthor estaba lista para ser presentada por el orador del evento de hoy. Damas y caballeros, sin más preámbulos, den la bienvenida a la directora ejecutiva y presidenta de L Corp, Lena Luthor. Hubo un agradable aplauso cuando Lena se acercó al micrófono. Gracias por todos los que están aquí. Ahora, sé que no vinieron aquí para verme hablar, así que voy a pasar a lo bueno y luego solo diré unas breves palabras. Mis conciudadanos de National City, la chica de acero. Se corrieron las cortinas para mostrar una estatua plateada de Supergirl en su famosa pose de superhéroe, mientras todos vitoreaban y aplaudían aún más fuerte. Bueno, ahí estás. Dijo John mientras estaba feliz de ver a cara sonreír. Lena luego dio su pequeño discurso. Me siento muy honrado de presentar esta estatua de nuestro héroe de la ciudad natal. Sé lo que todos deben estar pensando. Debe ser un día frío en el infierno si un Luthor está alabando a un kriptoniano. Sin embargo, desde que llegué a esta ciudad, Supergirl ha sido una inspiración para mí. Ha sido una mentora, pero sobre todo, se ha convertido en una amiga muy querida. Una amiga con la que puedes contar en tus mejores y peores días. John sonrió. Sabes cara, ahora sería un buen momento para ir allí. Cuando cara estaba a punto de hacer eso, sintió que su corazón y su respiración se detenían por un momento cuando una vez más se quedó en estado de shock. Era Uzumaki Naruto y él estaba parado entre la multitud riendo y vitoreando sin ninguna preocupación en el mundo. El tiempo pareció detenerse para ella, no era la única que estaba en estado de shock. Samantha Arias se dio la vuelta y su corazón también se detuvo cuando vio al hombre que amaba. Seguía tan guapo como el día en que lo conoció y admiraba su pelo desgreñado desde lejos. De repente se preocupó porque Ruby estaba con ella. ¿Se daría cuenta de ellos? ¿Qué estaba haciendo en National City? ¿Descubrió la verdad de que estaba embarazada? Se paró frente a Ruby, esperando que él nunca pudiera verla. Lena se emocionó al ver que efectivamente asistió a la inauguración. Tenía tantas ganas de hablar con él cuando él le lanzó un beso burlón y colocó su mano sobre su corazón y asintió con la cabeza hacia ella gentilmente, mientras ella le sonreía. Esta acción no pasó desapercibida ni para Cara ni para Sam. Los dos tenían celos en sus ojos al ver este tierno momento desarrollarse entre ellos. Las entrañas de Sam estaban en llamas. ¿Qué le ocultaba a Lena cuando le pidieron que regresara a la ciudad y trabajara en L-Corp? Cara también tenía preguntas similares. Odiaba el hecho de sentirse celosa, pero ahora mismo estaba enojada, ya que el cemento comenzó a agrietarse bajo su aura. ¿Qué le estaba ocultando a Lena? ¿Era Naruto el médico del que había estado recibiendo terapia? ¿Estaban ya los dos en una relación? ¿Qué más estaba escondiendo a Lena? Sin embargo, los tres se sintieron increíblemente celosos cuando una hermosa mujer de cabello negro azabache se acercó a Naruto y le pasó un brazo por el hombro, mientras él hacía lo mismo. Los tres estaban indignados y querían hacer pedazos a esta mujer. Naruto miró hacia arriba para ver a Cara mirándolo mientras él le dedicó una sonrisa descarada que la enfureció aún más. Sin embargo, se sorprendió cuando sus ojos se elevaron con sorpresa y se entrecerraron mientras miraba a su alrededor y miraba a la mujer que estaba hablando con Alex antes. Pudo ver el momentáneo destello de ira e ira en sus ojos mientras él comenzaba a acercarse a la mujer de cabello castaño en estado de shock y enfado mientras ella se sorprendía mirándolo. Bueno, se ve exactamente como él. No tuvo tiempo de responderle a John ya que en ese mismo momento, se desató el infierno. XXXXXXX el suelo se agrietó cuando una explosión sacudió el paseo marítimo. La gente había caído en pánico cuando empezaron a correr por su seguridad. Super Hirly y John habían llegado al suelo mientras observaban el caos con calma. Miró a su alrededor en busca de Naruto y de la misteriosa mujer con la que estaba, pero no pudo verlos. Puedes buscarlo más tarde. Ahora mismo, tenemos peces más grandes para freír. John, ahora sé por qué robó el regulador de presión. Nunca planeó un ataque aéreo. El regulador de presión estaba diseñado para baja altitud, no alta. Bloxport está bajo el agua. El submarino de Bloxport era de hecho agua mientras asintió con la cabeza a su compañero soldado para que disparara otro torpedo. La fuerza del torpedo ha creado otro terremoto, ya que la gente corría aún más fuerte y trataba de escapar del caos. Cara se había elevado en el aire como había apuntado en el cielo. Limpiaré los edificios en las cercanías. Alex, quédate en el paseo marítimo. Supergirl, encuentra ese submarino. XXXXXX en medio de todo el caos, Naruto había puesto a Lena a salvo. Lena le dio un abrazo. ¿Usted vino? Por supuesto que sí. Me pediste que viniera. Quédate aquí y no te vean. Te prometo que estarás bien. Cuando tenía la intención de irse, ella tiró de su mano y notó la mirada en sus ojos. Él suspiró. Su vida se estaba desmoronando frente a él. Sé que tienes preguntas, Lena. Sé que las tienes. Quizás te preguntes qué estoy haciendo con Donna Troy de todas las personas. Es complicado, y eso es todo lo que voy a decir ahora mismo. Te prometo que hablaremos más tarde. Lena no pudo decir más mientras se alejaba a velocidades inhumanas de ella, junto con Donna Troy. Lena entrecerró los ojos ante esto. Conocía a Donna de sus días en la universidad, pero no tenía idea de que Donna conocía a Naruto. Esto realmente la estaba cabreando, pero no tenía tiempo para reflexionar sobre esto. Odiaba ser impotente. Deseó poder ayudarlos. XXXXXX cara cerró los ojos mientras se concentraba y escuchaba los latidos del corazón de Blocksport. Filtró los sonidos de los gritos, el estruendo de los coches, el caos y encontró lo que estaba buscando. Ella estalló en el aire y encontró su ubicación bajo el agua, mientras golpeaba a su submarino tirando a la gente al suelo. Alex había corrido a un puente mientras miraba con alarma. John, no puede luchar bien bajo el agua. Blocksport había recuperado la orientación cuando ordenó a sus hombres que dispararan el torpedo que les había dado Slade Wilson. Una vez detonada, la explosión sería poderosa y desataría una ráfaga de gas criptónita que sería suficiente para derribar a Supergirl. Dispara el arma. No estamos encerrados en, hazlo. El compañero soldado de Blocksport asintió cuando se soltó el torpedo. Mientras tanto, en la superficie, las cosas no mejoraban en absoluto. Sam fue separada de su hija mientras ella gritaba por su hija, mientras que Ruby estaba asustada buscando a su madre. Ruby. Ruby, ¿dónde estás? Mamá mamá. XXXXXX en el mar, Kara estaba cerca de alcanzar el torpedo, ya que Blocksport dio la orden de detonar el torpedo. La explosión fue mucho más grande que la anterior, ya que liberó una nube de gas criptónita, golpeando a Kara hacia atrás mientras se hundía hacia abajo mientras caía inconsciente. Otro terremoto había arrasado el paseo marítimo cuando todos cayeron al suelo. Sam cayó con fuerza cuando perdió el rastro de Ruby como si todo el sonido se hubiera eliminado del área. Recuperó la orientación y, para su horror, encontró a su hija inmovilizada debajo de un gran objeto de metal. Ruby. Sam había corrido cerca de su hija cuando su hija gritó pidiendo ayuda a su madre. Sam hace todo lo posible por quitar el metal que cubre a su hija, pero no pudo. Nunca antes se había sentido tan impotente en su vida. Ver las lágrimas de su hija y su dolor hizo que Sam se partiera. Ya sea por adrenalina o por ver a su bebé en peligro, reunió sus fuerzas y rugió como una leona cuando el metal en sus manos comenzó a crujir y gemir, mientras Ruby miraba con asombro. El metal se dobló en las manos de Sam, mientras lo levantaba por última vez, y lo arrojó mientras tomaba a su hija en sus brazos. Sam miró el metal doblado en el suelo y se preguntó qué significaba este día para ella. ¿Podría siempre hacer algo así? XXXXXXX Supergirl, Supergirl, ¿puedes oírme? Alex estaba tratando de acercarse a su hermana, pero ella no respondía en absoluto. Cara, por favor, cara, levántate. Win también estaba tratando de llamarla. Cara yacía inconsciente en el agua, el gas criptónita se abrió camino hacia el cuerpo, dejándola debilitada y exhausta. Sus seres queridos estaban preocupados por ella mientras se preguntaban por qué no se levantaba. Y antes de que pudiera hundirse en el fondo del océano, una voz familiar la llamó. Despierta. Los ojos de cara se abrieron mientras escarbaba profundamente en sus reservas solares para contrarrestar la criptónita en su cuerpo. Antes de que pudiera dispararse otro misil, lo empujó hacia el interior del barco y lo agarró mientras lo empujaba hacia el cielo. Tan pronto como salió del mar, llevando al submarino con ambas manos poderosamente, la gente en el waterfront, así como Alex, John, Ruby y Sam sonrieron y se sintieron aliviados al ver la apariencia de Cara como el modelo de Opey la diosa secreta de la ira. XXXXXXX otra explosión sacudió el muelle antes de que Cara pudiera dejar el submarino en el suelo. La estatua hecha para ella había explotado, dando como resultado una lluvia de piedra y metal. Y antes de que pudiera descubrir por qué, fue golpeada por una poderosa ráfaga de energía de criptónita verde. Antes de que pudiera caer al suelo, una mancha la agarró y la dejó en el suelo, mientras que otro agarró el submarino en el aire y lo sostuvo hacia arriba solo con el puño. Fue el mismo Uzumaki Naruto quien ayudó a Supergirl a ponerse a salvo y se aseguró de que estuviera bien. Cara miró hacia arriba para ver a Naruto y se sorprendió por lo que vio. En ese mismo momento, vio a Naruto como alguien diferente a Narell. La apariencia y el aura de Uzumaki Naruto era intimidante, aterradora y embriagadora. Parecía un guerrero, un soldado, un fuego escondido en sus ojos. Un poder que era antiguo, malévolo y poderoso. Y sin embargo, en ese momento, Naruto le dio una sonrisa tan megavatio llena de tal calidez que incluso ella se sorprendió. Fue tan cálido y acogedor. Era una sonrisa destinada a asegurar que todo saldría bien. Le tendió la mano y la ayudó a ponerse de pie con suavidad. ¿Estás bien? Naruto le preguntó gentilmente. Cara tragó saliva porque no sabía qué decir, por lo que simplemente murmuró un ok. Naruto sonrió. Sabes, es un gran honor conocer al protector de National City. ¿Alguien te ha dicho lo fuerte y poderoso que eres? Cara no podía creer que estuviera conversando con él. Un, supongo. Tú tampoco eres tan malo. Naruto se rió entre dientes. No soy tan especial. Hago mucho ejercicio y como muchas frutas y verduras. ¿Y levantar el submarino con una mano? Oh, eso es adrenalina. Ya sabes, como las mamás quitando autos a sus bebés. Esta pequeña broma no pasó desapercibida para nadie. La gente del Waterfront estaba conmocionada y asombrada de que su terapeuta residente tuviera habilidades. John y Alex estaban maravillados de cómo este hombre evitó el radar de la DO durante tanto tiempo. Debe haber habido una razón importante de por qué el presidente elegiría hacer todo lo posible para proteger a este hombre. Mientras tanto, Sam y Lena estaban ardiendo ahora mismo y la gente los evitaba con horror. Incluso Ruby se preguntaba por qué su madre estaba tan enojada. Ambas mujeres estaban celosas al ver a Naruto hablarle a cara así y con tanta calidez y amabilidad. Las auras que estaban generando las dos mujeres estaban haciendo que las personas a su alrededor se asustaran. Mientras tanto, Donna sonreía al ver sus celos. A diferencia de Sam y Lena, ella confiaba en su lugar en la vida de Naruto y sabía cuánto se preocupaba por ella, a pesar de los problemas y dificultades del pasado. Antes de que Cara pudiera preguntar más cosas, John estaba en el suelo agarrándose la cabeza por el dolor. Había otro marciano flotando en el aire, muy a su altura, uno que no podía reconocer. Lo levantaron en el aire antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar y lo golpearon con brutalidad mientras lo lanzaban a un edificio cercano. Antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, Naruto sintió el peligro mientras apartaba a Cara del camino cuando otro ser había emergido y había creado un pequeño temblor con su puñetazo. Cara todavía estaba cansada por la criptónita cuando Naruto la ayudó a levantarse. Naruto entrecerró los ojos al estar encapuchado frente a él. Naruto no podía ver su rostro, pero Naruto podía decir que sostenía una especie de espada antigua y poderosa y llevaba una armadura tecnológicamente avanzada. Quienquiera que fuera este hombre, vino preparado para la pelea. Parece que finalmente llamé tu atención y te saqué de tu escondite. Naruto no pudo distinguir quién era la voz. Supergirl, por favor evacue a los civiles fuera de aquí. Lucharé contra esta persona. Cara lo miró con incredulidad. ¿Estás bromeando? Puedo pelear con él. Sí, puedes. Eres el ser más poderoso de esta ciudad. Tu prioridad es su gente, no yo. Lucharé contra este hijo de puta. Por favor, llévalos a un lugar seguro. Necesitas tiempo para recuperarte y sacar la triptónita de tu sistema. Su conversación fue interrumpida por el individuo enmascarado frente a ellos. Awa siempre es propio de ti proteger a los inocentes. ¿Le has contado sobre las vidas que has tomado? Naruto sonrió. Iba a disfrutar pateando el trasero de este tipo. Cara estaba confundida por esa declaración. Naruto, ten cuidado. No tenemos idea de lo que es capaz de hacer. Te tengo, Kurama. Sin embargo, no tiene idea de lo que somos capaces. El desconocido enmascarado repentinamente tuvo rayos de electricidad a su alrededor, mientras el suelo se agrietaba y pequeños pedazos de piedra flotaban a su alrededor. Mientras tanto, Naruto sonrió y se hizo crujir los nudillos. Creo que puedo ir a hacer ejercicio. El extraño enmascarado luego le rugió. Pagarás por lo que tomaste de mí. Solo tú y yo. Vamos. XXXXXXX. Mientras tanto, Jon estaba dentro del edificio, recuperándose cuando su oponente se paró frente a él, mientras lo pateaba contra una pared. Patético. Este es el gran Jon Hons. Tan inútil que eres. Has desperdiciado tu existencia viviendo con humanos, hermano. No interferirás en su lucha. Tenemos asuntos pendientes. Jon lo miró enojado. Hermano. No eres mi hermano. Oh, que poco sabes. El marciano rugió mientras lo atacaba de nuevo con una brutal serie de golpes y patadas. Jon tuvo suficiente cuando agarró las manos de su atacante para su sorpresa. Llevó ambas manos hacia abajo sobre su cabeza y lo pateó en la cara, enviándolo a estrellarse contra otro edificio. Antes de que su atacante se recuperara, Jon desató un desagradable estallido de visión de calor, quemándose la piel mientras gritaba de dolor. Jon desató su ira cuando una multitud de objetos de metal rotos y piedras flotaban frente a él. ¿Dices que eres mi hermano? Pruébalo. Jon lanzó los objetos a su atacante mientras los destruía con su visión de calor. Los dos intercambiaron golpes una vez más mientras la pelea continuaba. XXXXXXD más que de extranjer, conocido como Slade Wilson, también conocido como The Astro que de Terminator, entró en acción. Desembainó al asesino de dioses y usó su nueva velocidad encontrada y hundió su espada en el corazón de Naruto y lo empujó al suelo. Naruto sonrió cuando su cuerpo explotó violentamente y Slade fue empujado hacia atrás con fuerza. Naruto usó su velocidad para lanzar una patada brutal que envió a Slade a volar mientras Naruto preparaba un shuriken. Lo lanzó y formó sellos manuales multiplicando los shuriken en mil. Slade se movió fuera de peligro usando su nueva velocidad, pero no estaba preparado para la multitud de Naruto clones que estaban bajo tierra mientras explotaban violentamente, tirándolo hacia atrás contra los restos de la estatua rota de Supergirl. Slade tosió sangre dentro de su traje mientras Naruto lo miraba fijamente y le dedicó una fría sonrisa mientras lanzaba un brutal codo mejorado de liberación de ebullición en sus costillas, enviando a Slade a estrellarse aún más contra la tierra. Kara, Sam y Lena estaban asombrados. Sam y Lena no tenían idea de que Naruto podía pelear así y tenía poderes especiales propios. En la mente de Kara, era una prueba de que Naruto luchó y era diferente en comparación con Narel. Entonces Kara entró en acción y comenzó a trasladar a todos a un lugar más seguro. Estaba segura de que Naruto tenía esto en la bolsa. Naruto decidió burlarse de su atacante. Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí todos. El ejemplo definitivo de lo patético y lo basura que parece. Nunca debe comenzar algo que no pueda terminar. Todavía no he terminado. Engart. El cuerpo de Slade estaba cubierto por una forma única de electricidad mientras blandía el asesino de dioses y corría hacia Naruto. Slade fue empujado hacia atrás cuando Naruto rugió como un león. Una aura dorada se formó a su alrededor cuando las mandíbulas colectivas de Kara, Sam, Lena y todos en el paseo marítimo cayeron. El cuerpo de Naruto estaba cubierto de llamas doradas y marcas negras especiales. Rayos de electricidad rodeaban su cuerpo cuando un pilar de luz se disparó en el cielo, separando las nubes y creando un temblor de poder y energía. El aura que generó fue intimidante y embriagadora. Naruto había combinado el modo sabio de los seis caminos con el modo chakra de liberación del rayo nivel 2. Ahora, la pelea realmente comenzó. Ambos desaparecieron en un estallido de relámpagos cuando los dos se enfrentaron, el asesino de dios de Slade chocando contra los Black Roads de Naruto. Slade estaba sorprendido y enojado de que su asesino de dios no pudiera desintegrar las varillas negras de Naruto. Naruto estaba igualmente sorprendido porque el Gudodama no estaba desintegrando su elegante espada. Él sonrió con satisfacción ante eso. Ondas de choque y rayos de electricidad habían llenado el área mientras los dos chocaban en el cielo y en el aire. Slade estaba haciendo todo lo posible para perseguir a Naruto mientras explosiones, piedras rotas y escombros llenaron rápidamente el área. Naruto luego empujó a Slade a un área abierta aislada mientras los dos chocaban violentamente nuevamente. Naruto pateó el asesino de dioses de sus manos y se movió hacia atrás mientras lo lanzaba hacia él a altas velocidades. Slade lo atrapó y lo golpeó con un puñetazo brutal que hizo que Naruto se estrellara contra una pared. Naruto no se inmutó y no se sintió herido por el golpe mientras sonreía de felicidad. Slade se apresuró a lanzar otro puñetazo, pero varios clones de Naruto salieron del suelo y explotaron. Fue empujado hacia atrás y pateado violentamente en la cara mientras lo lanzaban hacia atrás nuevamente. Antes de que pudiera recuperarse se lanzó otro golpe mejorado de Boyle Release en sus costillas, este más poderoso y poderoso ya que estaba impulsado por el modo sabio de seis caminos. Slade gritó y gritó de dolor mientras tosía más sangre y Naruto no se inmutó. Slade y Naruto se enfrentaron una vez más cuando Slade sacó su lanza de energía y disparó rayos de energía que fácilmente desvió y luego disparó sus dos varillas a Slade que apenas desvió con el asesino de dioses. Slade luego corrió hacia adelante e intentó inmovilizar las manos de Naruto y recibió un desagradable cabezazo a cambio. Naruto se burló de él. ¿Dónde está tu ira, tu rabia? Slade rugió de frustración mientras bajaba los brazos sobre su cabeza. Naruto casualmente lo arrojó al suelo y lo pateó. Antes de que Slade pudiera reaccionar, fue golpeado con un poderoso puñetazo que generó una enorme onda de choque similar a un mamut que destruyó una gran parte del área circundante, enviando a Slade a estrellarse contra la tierra. Todo el cuerpo de Slade estaba sonando de dolor y sabía que su cuerpo estaba roto y devastado mientras sostenía sus costillas y tosía más sangre. Naruto se acercó a Slade, un Rasengan formándose en su mente, del tamaño de una pelota de baloncesto, con la intención de acabar con el extraño enmascarado. Eres patético, pero fuiste una buena fuente de entretenimiento. Ahora, muere. Slade no moriría, no este día. Disparó una bala a Lena Luthor que Naruto interceptó. Naruto rugió de ira, pero el extraño enmascarado había escapado de su alcance. ¿Estás bien, Lena? Lena se sorprendió al decir algo. XXXXXX. Mientras tanto, los dos marcianos que peleaban en el edificio evacuado estaban ensangrentados, magullados y exhaustos mientras se tiraban todo lo que tenían. Los dos cargaron una vez más mientras disparaban ráfagas de visión de calor mientras estaban atrapados en una lucha de rayos. Jon y su enemigo rugieron cuando la explosión resultante convirtió el edificio en cenizas, mientras la gente gritaba de nuevo y corría por sus vidas. De las cenizas, Jon y su enemigo emergieron cuando lanzaron su ataque final. Un asalto telequinético. Esto fue un error, ya que el estallido de dolor resultante de ambos enfrentamientos provocó que Jon perdiera el conocimiento y que su enemigo se retirara para luchar otro día. Antes de que Jon cayera inconsciente, Jon se dio cuenta de la verdad. Que su atacante era de hecho su hermano perdido. XXXXXX el caos había terminado cuando Naruto lamentó lo que había sucedido hoy. Toda su identidad estaba ahora a la vista, y su prometedora carrera como terapeuta había llegado a su fin. Peor aún, Slade Wilson estaba vivo y próspero, con nuevos juguetes y trucos. Esto tuvo que ser investigado. Naruto formó sellos de mano y desapareció en una nube de humo cuando Kara, Lena, Sam, Alex y la gente de National City se quedaron con nuevas preguntas sobre quién era realmente Uzumaki Naruto. XXXXX Slade encontró el camino de regreso a su casa, mientras se quitaba el traje y esperaba a que sus heridas sanaran. Si no fuera por la destreza tecnológica, la durabilidad y la capacidad defensiva del traje, se habría convertido en pasta. Estaba fuera de su alcance cuando se trataba de Naruto. No tenía idea de que podía hacer las cosas que acababa de hacer. Aún así, no se dejaría disuadir. Esto no ha terminado. Estás muerto, Uzumaki. ¿Me escuchas? Muerto. Fin del capítulo.